¡Suscríbete! cangrejos, ¿verdad? Si es una playa pues creo que sí. Y ahí están de hecho. Así que estos son los que dije en uno de los últimos vídeos que no se pueden matar de de forma en plan rodando. Así. Algunos sí y algunos no. Que no hago más que decir cosas y ahora me ha dado cuenta de que lo acabo de hacer. Un momento. Me he puesto un joystick en el mando que me compré pero es que no va nada bien. En el mando de Wii, en la cruceta un joystick. Sí, sí. Lo he dicho bien. Pero es lo peor. Mucho mejor así. Vale, aquí. Haces así y sale esto aquí para que puedas subir por aquí. Qué bien hablo, ¿eh? Qué bien comento, chaval. Bueno, pues estos sí que se pueden matar así. Pero más adelante veréis que hay algunos que no. porque tienen las pinzas en plan agresivo. No sé cómo decirlo. En cuanto salga uno ya lo reconoceré. Pero creo que de momento no saldrán porque salen más adelante. Puede que salga alguno pero no sé. Mira, de hecho estos son. Míralos. ¿Ves? Si te acercas de lado te dan ellos a ti. Y después claro de esto sí que no me acordaba. Después se ponen con las pinzas hacia arriba. Gracias. Ah, esto debería haberlo cogido antes. Pero bueno, da igual. No, no, no. No pasa nada. Pues eso. Aquí salen. Joder, no me lo esperaba, tío. He perdido he perdido al gay de Didi por hacer el pavo. Pero bueno. Dios. Mira, este también es de esos. ¿Ves? Se pone así se pone en plan chulo y ya. Te dan corazones porque ya. Joder, en serio cojo el corazón. Cojo el corazón y me lo quitan enseguida. ¿En serio? Puto. Vale. Iba a decir si no se cae ahí se queda el tío pero bueno. Supongo que aquí si los consigues todos hay una... Oh. Bueno, es muy difícil conseguirlos todos pero supongo que hay una... ¿En serio, tío? Tenía que saltar justo ahora el puente este. Me he caído en tal... Bueno, pues a tope. Me da igual si me dejo cosas pero voy a ir a tope. No estoy para... perder demasiado tiempo. ¡No! ¡Uh! ¡Incredible! Espera, este sí que hay... Este sí que hay que hacer así. Bájate. Bien. La moneda sí que la cojo porque la moneda es una moneda, tío. Es lo que tiene. Venga. Dudo que pueda conseguirlos todos pero yo qué sé, tío. Por intentarlo... No creo que se pueda, eh. No creo que se pueda. Lo dudo. Mucho. Esto se puede romper. En teoría, sí. ¡Yos! ¡Yos! Vale. La hago que... No hace falta ni cogerla porque... Me he dejado la... La otra. La otra letra, digo. ¿Por qué irá rápido? Espérate, espérate. Vale. Vale, menos mal que baja. ¡Ah! Sabía que ahí había algo. No sabía el qué. Pero quiero cogerlo. 55 monedas. Ya puedo comprarme la llave de esta... De este mundo, de este trozo de mundo. Bueno, diré mundo porque es... Estoy acostumbrada a decir que sean mundos aunque no lo sean. Aquí si te caes al agua te mueres. Supongo. Aunque puede nadar en teoría y fases acuáticas y tal pero aquí... Aquí te mueres si caes al agua. Así que no conviene. Mira, aquí hay un bono. Vale, pero no sé cómo acceder a él. Pero ahí está, eh. Aquí hay un bono fijo. Es que estoy seguro. Es que se veía muy claro, tío. Vale, y aquí está la última... La última pieza de puzzle de este nivel. Supongo. Perfecto. Perfecto. Las he cogido todas, ¿no? Cinco de cinco. Sí. Mira, pues. Ahora sabemos qué pasa al... ¡No, por favor! Al completar un... un puzzle de estos. Y ya no puede quedar mucho. ¡Oh, cuidado! No lo había visto. ¡Cojones! Que hay pinchos en el suelo por si no os habéis fijado. ¡Eh! Ahí está. ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estoy tensísimo ahora. ¿Plataformas en el aire? ¡Nope! O sea, donde te puedas caer y tal. ¡Hostias! Como estamos cerca del final, ya. Mira, ahí está el final. ¡En serio, tío! Pero mira que estaba al final ahí. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! Increíble. No me ha dado. Tengo que volver a coger esto. Voy a hacerlo por si acaso porque por una vez que lo puedo completar pues voy a intentarlo. Que no se diga. ¡Uh! ¡No! 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 ¡Puta mierda! Bueno. Pues nada. Ah, toma por culo todo. ¡Yepa! ¡Yepa! ¡No! ¿Por qué? Creía que estaba bajando y no subiendo. Me cae bien. Lleva un buen susto. Venga, vamos. Rapidito. ¡Por favor, dime que llegas! Perfecto. ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Quiero terminar ya este nivel! ¡Uf! 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 ¡Vamos, tío! Perdón que esté tan callado pero es que... ¡Increíble! ¿En serio? Bueno. Pues he preferido vidas o algo. ¡Ah! ¡5 de 5! Pues sí, pues lo he hecho. Me lo ha contado, como que lo he cogido. Perfecto, perfecto. Pero no me han dado nada. Tendrás que conseguirlo por todas partes, supongo, para que te den algo. ¡Uf! No sé. Seguramente. Mira. Aquí hay algo. ¡Ah! De hecho, aquí tenías que venir con un barril. Porque así no se puede romper. Pero... Con este barril mismo... Vienes aquí. Lo tiras. Se rompe. Lo coge. Y te va. Y así, amigos, es como... Rompes una pared. Como toda la vida se ha hecho en un Donkey Kong. ¡Oh! Aquí hay algunos que son electrificados. ¿O todavía no? Creo que no. Más adelante hay algunos que están electrificados. Y... Mola. ¡Hostia! Cuántas monedas, ¿no? No, aquí por lo visto todavía no. Claro que sí, tío. Hostia, no recordaba que tocasen tanto... ¡Ah, mira! Aquí está el electrificado. ¡Curri! Pues eso, no recordaba que tocasen tanto a la moral estos bichos. Hay un montón. Corre, 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 corre. Venga, no quiero saber nada. No. No tenía que haber saltado. Por cierto, ¿cómo he llegado ahí? Tiene que haber en algún sitio algo para llegar hasta ahí. ¿Aquí? Sí. ¿Esto es para volver, seguro? Sí. Pues nada. Ahora ya sí. No, por favor. En serio. Es coger. Es coger un... ¡Ah! Un de esto de vida. Y te lo quitan al momento. ¡Buf! ¡Hostia! ¿Qué tienes para mí, juego? Ah, bueno, vale. La piececita. No la había visto antes, la verdad. He pasado de ella. Ni me había fijado. Uf, tío. Es que no sabía si saldría electrificado. Al parecer, no salen. ¡Joder! ¡Ah, mira! Sí que salen, tío. Yo qué sé. Creo que voy a pasar de eso, ¿eh? Aquí también creo que hay un bonus. Así que voy a probar. ¡Oh! Vale, no puedes correr con... O sea, no puedes rodar con el... Barril en la mano. Porque se explota. No lo sabía. La verdad. ¡Oh! La última fase. El último trozo de niveles. En interior. Ajá. Es que llevando a Diddy Kong se me hace complicado. Lo de saltar en el momento preciso. ¡Ah! Esto me gusta. Y no sé por qué. Bueno, sé por qué. Porque vuela. Y cuesta más pillarle el momento justo para pulsar a la A. Porque si no pulsas en el momento justo, 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 pues vuela. Y no le das. Y eso es la putada. Pero bueno. Podrían ser peor las consecuencias. ¡Sí! Ahora sí. Este juego... A mí me gusta mucho, tío. No sé. Sé que hay gente, bastante gente, que no le gusta. Y que no le gusta nada y que lo odia. Pero no sé, tío. A mí me gusta mucho. De los que tengo de Wii es de mis favoritos. Mira, aquí hay algo. Se veía... Se veía desde muy lejos. Fin. Ahí está. 15 monedas. ¡Hostia! Estoy cerca de las 100, eh. No es por nada. Venga. Un nivel más y lo dejo por aquí. De hecho, creo que ahora toca la... La tienda. ¿Ya? Sí. Ahí está. Pues... ¿Qué cojones? Sí, voy a hacer uno más. Uno, dos, tres, cuatro fases para el siguiente vídeo. ¿En serio? Bueno, pues nada. Se va a alargar. Eh... Vale. Nada. No. Ah, por esto es lo de soplar. Ya me acuerdo. Ah, pues no me acordaba para nada antes. ¿Es de barriles? ¿Es de barriles? Dime que es de barriles, por favor. No, es de... ¡Oh! Esto es nuevo. Esto es... A mí me gusta. Y la música también. ¿Te, te, te... Te, te, te... Pues cerca del final del juego Hay un nivel donde vas con esto Que es super ultra mega difícil Pero yo lo gocé igualmente No, no, no Quieto fiera Y este primero pues supongo que será Bastante más fácil que ese último Porque es que ese último es Tuve que repetirlo muchas veces Pero muchísimas Yo que sé unas 20 o más Demasiado Pero esta yo creo, supongo Que es la más fácil No me pueden poner aquí Una fase como la del final Es un poco raro de controlar Todo se tiene que decir Porque va como un poco con inercia Tu pulsas y ahí Y se empuja hacia arriba Y si pulsa muchas veces Pues mira, puedes conseguir ir más o menos recto Pero Yepa, pero enseguida que te das Con algo Creo que ya mueres Es muerte instantánea No es que te quiten vida Creo, eh No sé No voy a intentarlo Porque es que paso Paso de que me maten Cuidado con eso Va, y no puedo ir hacia adelante Ni hacia atrás, eh Estoy siempre en esta En esta vertical No puedo ir ni hacia adelante Ni hacia atrás Mira que bien, mira, mira Un nivel cortito Mira, y aquí hay algo Voy a hacerlo Es un bonus, ¿no? Ahí a tope Mira, una vida Una moneda Y otra moneda Vale, el resto ya Me da igual El trozo de De puzzle ese La pieza, lo que sea Ya Me da Me da muy igual Y ¿Sabes? Pero que si puedo conseguir La mejor, eh Ahí estamos A 4 segundos 2,6 Del final No creo que las tenga todas Me he dejado alguna, ¿no? 4 de 5 Sí, me he dejado Una Uy, 14 Mira, 100 Uh, se pueden superar Las 100 Vale, perfecto Pues ya tengo Nunca había tenido Tantas monedas, creo De hecho No, creo que no Son muchas Para mí Ciento y pico Así que lo que voy a hacer Será ir a la tienda De Cranky Y comprar la llave Sí, quiero comprarlo ¿Y cuántas me quedan? 83 Es que podría comprarme vidas Hasta Venga, me voy a comprar alguna Otra Y Y Y el corazón extra ¿Cuánto vale? 10 No, me compraré Una vida más Así me quedo A las 50 monedas justas Vale 57 vidas Tengo la llave No sé Está muy bien esto Vale, pues Voy a hacer Una fase más Voy a hacer Voy a hacer la que no es especial Y la especial será para el siguiente vídeo La especial La otra y la otra Y el jefe Así que vamos para allá La especial suele ser Más Fácil Es que no lo sé O más bonita Es que ni idea En el último mundo Fue Fue esa que se veía tan Chachi Bonita No sé Preciosa Me encanta Pero esta no la recuerdo Bueno, la primera tampoco la recordaba Coincidencia Que fuese la que La que decía Que dije Hay una fase que me gusta Y justo fue esa Vale Pero yo no lo sabía Y una moneda más Hostia Hostias Vale Ya me acuerdo de esta fase Parece mentira Tiene muchas fases el juego Y me acuerdo de cada una de ellas En cuanto la En cuanto la empiezo a jugar No doy cuenta de que De que me acuerdo Eso me pasa pocas veces Hostia Me gustaría mucho Pero muchísimo Grabar el Donkey Kong Donkey Kong Gilipollas, tío El Super Mario 3D Land Es que me encantaría Es super fácil Sí, pero Es muy divertido Yeah Ahí está el bonus Yo es que Es ver un bonus No puedo pasar de él No puedo Ay, ¿quién? Ay Nada más me llevo La moneda La vida no es Bueno No es tan necesaria va a decir Bueno Si me la puedo llevar gratis Pues me la voy a llevar Llegas No llegas ¿Ahora sí? Sí Venga, nueve segundos Para coger cuatro plátanos Corre, 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 corre No, por favor Dime que No llego Por un plátano, eh Por un platanito Pero bueno Aunque suene fatal Suena la música de Game Over Bueno, no sé Es una música muy triste No pierdes vida Ni nada Así que No es para tanto Solo que te quedas sin Sin la Esto Sin la pieza esta De De puzzle Corre, corre, corre Ahí está Mira, aquí hay otra Que se accede Pues una vez más Tirando un barril Aquí Y ya está No tiene más No es que la necesite Pero la cojo Porque sí Porque ahí está En mi cabeza Sé que no voy a por todo Yo me siento más tranquilo Si sé que no voy a por todo Pero cojo todo lo que veo No sé explicarlo mejor Lo siento Pero cuando veo algo Me gusta mucho pasar de eso A no ser que Que en ese momento Esté en plan No me apetece Me da pereza O algo así No Retírese ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ha chocao contra la pared De hecho, gilipollas Mira, de hecho Esto se mata así Y ya Me lo esperaba más Impresionante Impresionante Uno Dos Adelante Esto en dos jugadores Es un caos Os lo digo Podrías llevar El de este aquí Y aquí pues estará Seguramente O una vida O la última pieza De puzzle O algo Me encanta esto Ya vuelvo para tener Un montón de monedas Una vez más Vale pues Ahora sí Quedan ¿Cuántos eran? Tres niveles Sí, tres niveles Y el boss Así que Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós Tres niveles Tres niveles Tres niveles